Esto es Simba Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz Ando todo atormentado, me pueden matar un carro porque no me doy cuenta al andén Soy un estudiante malo porque ponen un dictado y siempre me quedo sin responder No puedo pasar de grado, tengo el año emboletado pensando solo en esa mujer El profe me ha regañado porque me paso mirando A la chica del pupitre 6 Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dañado de mi Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me hace muy feliz Ella tiene fuertes charlas porque con solo mirarla se me olvida lo que iba a decir Mis amigos me critican, me dicen que estoy ahí nada, que no debo enamorarme así La siento dentro de mi alma que pienso que si me falta no tengo fuerzas para resistir No se que dirán en casa cuando miren no trabaja En las notas de mi boletín ¡Ojo, opa! ¡Sigue la Junior! ¡Vincer! ¡Vincer!